¡Ya! ¡Ya! Mano derecha, mano izquierda, ahora con tres para arriba lo había hecho, venga, con tres. Mano derecha, mano izquierda, ya con las tres. Mano derecha, mano izquierda, ya con tres. Mano derecha, mano izquierda, ya con tres. Ok. ¿A lo había hecho hacia arriba? Vale. De... Dos. Eh, lo último lo había hecho en el suelo también, ¿no? No. Ok, abajo. Pues venga, empezamos. La mano derecha. Sí, 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 sí. Empezamos. La mano derecha. Sí, sí. Empezamos. Vale, si lo había hecho, dos intentos, encima del bosque. Vamos. Ya, prueba la mano izquierda, ya con la mano izquierda. Con la mano izquierda. Sí, ¿no? Sí, tú prueba luego, si acaso. ¿Me pruebas? ¿Me pruebas? Vale, vale, tú pruebas. Si no, pues... Todo no lo hicimos. ¿Puedo? Sin problema. ¿Puedo hacer pruebas luego? Johnson está saliendo. A ver, a ver, a ver... Sí, a ver, a ver. Sí, a ver. Sí, a ver. Sí, a ver.